Señoras y señores, tenemos campeón del importantísimo torneo de superélite Singful Cup 2024 y esto acaba de ocurrir. Ronda número 9, la última, y se enfrentan los jóvenes grandes maestros Ali de Zafiruja y Ramesh Babu Pragnananda. Un juego bien interesante donde Firuja con solo un empate le basta para coronarse campeón y Pragnananda en cambio necesita el triunfo con Negras para aspirar a lo más grande en este evento. Al final del video te mostraré tabla de posiciones final y resultado de las otras partidas de esta última ronda. Prepárate entonces para ver y disfrutar de una gran definición, pero antes recuerda cursos en nuestro sitio web. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Ali de Zafiruja con E4, responde Ramesh Babu Pragnananda con E6, defensa francesa. D4, D5, C3, C6. Las negras optan por la variante clásica. Otra forma de jugar es con la aguda jugada al fil B4, que es la variante Winauer, donde las negras amenazan ganar peón ya mismo con D4. Pero bueno, el indio ha jugado a caballo F6, el iraní, hoy jugador por Francia, al fil G5. Firuja juega a la antigua con este movimiento de al fil. Lo más común de ver hoy en día es el movimiento E5, que permite a las blancas ganar espacio luego de caballo F7, F4, C5, caballo F3, etc. Bueno, regresemos a la partida. Al fil G5, lo hecho por Firuja. Pragnananda al fil B4. Esta es la variante McCookton, muy compleja y entretenida de ver y jugar. Las negras presionan sobre E4 y, como dicho, una variante que no se ve tanto en la superélite. Hay muchas partidas antiguas con esta variante y todas muy, pero que muy entretenidas. Otras formas de jugar son la simple al fil E7, también está D por E4 para luego de caballo por E4 jugar con caballo BD7 o inclusive con al fil E7. Pero bueno, en la partida al fil B4 variante McCookton porque Pragnananda necesita ganar, te lo he dicho, y está jugando una variante bien aguda en esta defensa francesa. Necesita desnivelar, desequilibrar. ¿Qué hace Firuja? E por D5, que es un movimiento más bien secundario. Acá lo principal es jugar E5, que es lo que las blancas habitualmente hacen contra las negras cuando éstas plantea la defensa francesa, ganar espacio central. Esto sigue con H6, al fil D2, al fil por C3 y acá es clave jugar B por C3, porque así el al fil no queda mal situado en C3, que es cuando no tiene diagonales muy activas que digamos. Y es que a ver, si aquí se jugaba al fil por C3 con blancas, entonces caballo E4 y te amenazan doblar peones de todas maneras. Podrías jugar aquí al fil B4 para impedir el enroque de las negras, pero luego de C5, al fil por C5 y caballo por C5, veríamos que las blancas perderían ese empuje e iniciativa. Las negras igualarían con suma facilidad. Recuerda, con menos espacio, el bando con menos espacio debe de intercambiar muchas piezas para descongestionar la propia posición. En tal sentido, esto sería tarea cumplida para las negras, ¿no? Es por ello que aquí, en esta variante de ejemplo, mucho más habitual es B por C3. Sigue esto con caballo E4, dama G4 tocando activamente al peón de G7, G6, al fil D3, caballo por D2, rey por D2, C5, golpe típico central que hacen las negras en la defensa francesa, caballo F3, etc. Con juego bastante dinámico para las blancas. Y tú dirás, ¿por qué me muestras todo esto que no se ha jugado en la partida? Sencillo, porque uno, de esa manera aprendemos más de la teoría de aperturas, eso nos hace siempre mejores jugadores, y dos, porque hay una razón estratégica para jugar como lo ha hecho Firuja, de una manera mucho más simple y simplificadora. Firuja evita todo esto que hemos visto en la variante ejemplo porque sabe que con las tablas puede ser campeón. A él le conviene secar la posición, que desaparezcan todas las piezas y tablas. Así es que inteligentemente aquí él, en lugar de jugar el activo y agresivo movimiento E5, prefiere jugar E por D5. Continúa la partida con dama por D5, aprovechando las negras que el caballo de C3 está clavado. De este modo, Pragnananda, reitero, aprovecha de centralizar su dama y por si fuera poco, ataca al alfil blanco allí en G5. Sigue esto con caballo F3, defendiéndole al alfil, ganando en desarrollo. Caballo E4, alfil D2, alfil por C3, B por C3. También es posible jugar alfil por C3, aunque parece menos ambicioso que lo he hecho en la partida, sobre todo luego de caballo por C3, B por C3 y B6 para alfil B7. Ahora bien, en la partida vamos a ver igualmente algo relativamente similar. No idéntico, pero similar. Ok, entonces en el juego real, B por C3, caballo por D2, dama por D2, B6, alfil D3, alfil B7, enroque, caballo D7, torre F1, dama D6. Con esto, las negras amenazan alfil por F3, destruyéndole al enroque blanco. Así es que dama E3 juega a Firuja, alfil por F3, Pragnananda, dama por F3. La torre de A8 está bajo ataque. Por lo tanto, las negras completan su desarrollo, juegan enroque las blancas A4, con idea de jugar A5, dinamitando así el ala de dama de las negras. C5, golpe central, A5, torre A, D8, A por B6, A por B6, dama G3, caballo F6, torre E, B1, C por D4. Esto llevará a una serie de rápidas simplificaciones. Dama por D6, torre por D6, C por D4, torre por D4. Las negras ganan un peón. Torre por B6. Las blancas lo recuperan al instante. Caballo D7, torre C6, caballo E5, torre S3, G6. También era posible para las negras seguir simplificando con caballo por D3, torre por D3, torre por D3, C por D3, torre D8, rey F1. El peón de D3 está envenenado. Las negras pueden jugar miles de cosas acá. G5 sería una para evitar el tema del mate del pasillo y poder capturar entonces al peón de D3. Y es que si ahora venía torre por D3, entonces torre A8, jaque y mata a la siguiente. Tras torre D8 y torre por D8, jaque mate. Y ya te imaginarás lo que las negras exclamarían, ¿verdad? Invocando a Don Chesu. Pero bueno, G5 entonces lo he hecho por Pragnananda. Torre A5 sería la opción. H6, rey E2, pero claro, eso en el caso de que Pragnananda quisiera unas tablas rápidas. Y recuerda, esto no es la partida, es una variante ejemplo. Volvamos a la partida real. G6. Sigue esto con torre A5, atacando al burro de las negras. Torre D8 y alfil F1. Jugada necesaria para evitar temas de mate en la primera fila. El famoso mate del pasillo, ¿verdad? Y es que si se jugaba ya torre por E5, horrible movimiento, entonces torre por D3. Buena jugada. Y las blancas perderían su torre de C3. Ya que si ahora hace por D3, entonces ahí mate en 3. Luego de torre B1, jaque. Torre C1, torre por C1, jaque. Torre 1 y torre por E1, jaque mate. Y las blancas exclamarían. Bueno, tú ya sabes qué. Por lo tanto, alfil F1 lo ha hecho por las blancas. Sigue esto con caballo G4, H3. Fuera caballo mugriento. Caballo F6, torre D3, torre E4. Parece que Pranananda no quiere tablas. Por supuesto quiere aspirar en grande en esta última ronda del torneo. Busca su opción. Torre D1, torre EB4, G3, torre C8, alfil D3, H5, H4. Ferenando el avance del peón, H rival. Rey G7, rey G2, torre C7, torre DA1, caballo G4, torre A7, torre por A7, torre por A7, Rey F6, torre C7, torre B1, alfil E2, caballo E5, alfil F3, torre E1, alfil B7, torre D1, alfil A6, rey G7, torre C5, torre E1, torre C7, torre D1, torre C5, rey F6, torre C7, torre D2, rey F1, torre D1, jaque, rey G2. Y acá, ambos acuerdan las tablas en una posición objetivamente igualada. Y el campeón es Alireza Firuja con 6 puntos de 9 posibles. Campañón, invicto. Segundo lugar, Fabiano Caruana con 5 y medio puntos, quien ganó en la última partida. Estaba esperando ahí que Firuja se enredara, perdiera. Él hizo su tarea, le ganó a Giri, pero no le alcanzó. 5 y medio puntos, tercer lugar para Maxime Bachero Lagrave. Compartido con Nodirvek, Abduzatorov. Abduzatorov que derrotó a Neponiachi en la ronda de ahora. Y bueno, a Dink Liren, que es el campeón del mundo, anda muy bajo aún allí, en los últimos lugares. Y Bukesh, que es el retador, tuvo un torneo con puras tablas. Pero bueno, felicitaciones a Alireza Firuja. Ahora, espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao.